A Koki la recibí a los ocho años. Ella fue encontrada debajo de un tractor. Me la dejaron un tiempo porque podría morderme, pero llegamos a establecer un vínculo especial. Pasamos mucho tiempo juntos hasta que unos niños me la robaron y nunca la pude recuperar. En ese momento decidí protegerlos. A mí desde chico siempre me ha gustado lo difícil, lo que implique retos, aventuras o que te pasen cosas no habituales, no vivir un día a día igual. Pues si vas a empezar un proyecto, no empezarlo desde arriba yendo hacia abajo, sino desde abajo yendo hacia arriba, conociendo a la gente. Entonces nuestro objetivo es enseñar y que la tortuga se vuelva como un símbolo y algo que se proteja a futuro. Lo que buscamos nosotros es reintegrar de nuevo a la naturaleza lo que le ha quitado la depredación humana. Es el animal que tiene un camino muy largo, extenso y lleno de obstáculos. Y me identifico por lo que he recorrido y hasta el final creo que me seguiré identificando con esta majestuosa y hermosa criatura. Pues es una alegría enorme porque es como cuando dejas volar a tus hijos. Va a haber tiempo que las vas a alimentar en un recipiente, después van a andar sueltas para que se adapten. Entonces va a haber un tiempo que ya la misma especie te va a decir sabes qué, pues ya estoy apta para irme y es donde tú vas a buscar el lugar, el momento indicado para dejarlas ir y que regresen a donde siempre han pertenecido. Miedo más grande a que algo no se me llegue a cumplir o que el proyecto digamos que hayan obstáculos demasiado grandes que impidan que siga o perder a las tortugas. Ese es uno de los miedos más grandes porque perder a una tortuga o a muchas es como perder a miembros de la familia. Mi meta siempre ha sido llenarme de más tortugas, una manada de humanos también, hacer mi propia familia y pues la compañera o hijos que tenga enseñarles a seguir con guardianes que guardianes no se acaba, sino sigue por generaciones. Me veo recorriendo muchos lugares, me gusta conocer mucha gente y muy buenos amigos. Gracias. 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 Gracias.